hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo espero les guste miren qué bonita jarrita miren qué bonito miren esto miren este juego miren esto me encantaron las tacitas con el platito así también está muy bien aquí les dejo unas ideas de todas las cosas que hay de antigüedades para que se den una idea de cómo cómo combinar las antigüedades con las decoraciones que tienen en sus casas amigos para que vean que la decoración de antigua es muy bonita miren estos pajaritos miren este juego de esta vajilla esta mini vajilla miren esto está hermoso este plato miren todas estas tacitas que hermosas están para tomarnos un té en esas tacitas espero les guste el vídeo amigos tiene cosas muy bonitas esta tienda muy bonitas es una tienda muy bonita ahorita no puedo grabarles mucho afuera del es un pueblito como un pueblo un pueblito antiguo es como un pueblo viejo se dice ahí donde está el lugar se dice que es un pueblo viejo como de los tiempos de antes así está la decoración de las casas afuera pero ahorita está muy caliente amigos para andar caminando está demasiado caliente el clima aquí en texas es terrible ahorita caliente y con mucha humedad entonces tal vez para el tiempo que no esté tan caliente yo los lleve para mostrarles el pueblito espero les guste el vídeo amigos de todas las cosas que les estoy mostrando en este vídeo y se den ideas para decorar sus casas para no sé para que se entretengan un momento con mis vídeos mirando estas bellezas de antigüedades les hice unas tomas de las de la fachada de la entrada de la tienda para que conozcan la tienda por fuera miren amigos así es por fuera así está por fuera así está la entrada de la de la de la tienda mira todo eso es la tienda